¿Cómo te encuentras? Relajado Tranquilo Tranquilo Sí Sí Me siento Relajado ¿Sí? ¿Cigarín? ¿Cigarín? Sí No, no No siento ahorita Las cosas así Sí, normal Hasta ahorita No he sentido Algo raro Ya Como te decía A los factores La gente que está más con el Señor Que están sinceramente con el Señor No es fácil Eso nos libera bastante la mente La mayoría Gloria a Dios Y como ya tengo Desde el marzo tocado orando a las 5 de la mañana Orando a las 5 de la mañana Por este movimiento Que no se ha ayudado mucho Sí, claro Y luego el problemista es que Las pastillas no las puedo dejar de leer De las emociones Tú la puedes parar allá ¿Dónde? La puedes parar Ah ¿Qué? Y mira Gloria a Dios A ver la diferencia Sí No hay que tomar la acción La fe es acción ¿A dónde? La fe es que acción a la Gloria a Dios Aleluya Gracias por ver el video ¡Cortaste! ¡CHOR зна